Hola, bienvenido al review del primer arco de los cómics de Nightwing Revert, lanzado en septiembre de 2016, escrito por Tim Silly y dibujado por Javier Fernández, cuyo nombre es Better Than Batman, mejor que Batman. La historia de este primer arco me pareció algo simple, vemos a Nightwing ir de misión en misión alrededor del mundo, lo que se hace algo repetitivo. Cabe destacar que durante el arco podemos ver cómo se explota la relación entre Dick y Bárbara, esto sí me gustó. A manera de justificación por tener a Nightwing y a Batgirl fuera de la ciudad, se nos dice que Gotham y Gotham Girl la tendrían a salvo, haciendo alusión al primer arco de Batman. Silly escribe de manera sencilla, por lo que se entiende fácilmente, pero algunas situaciones se ven forzadas. Le doy un 7. En cuanto a interés me parece interesante saber algo más acerca de los planes de Cobra, y no solo seguir explotando a los búhos. Por otro lado, quiero seguir viendo cómo se desarrolla no solo la relación sentimental entre Nightwing y Batgirl, sino también la de casi hermanos entre Nightwing y Demian Wayne. Le doy un 8. El arte es disfrutable, con altos y bajos. Pienso que los colores de Sotomayor ayudan bastante aquí. Le doy un 8. Por lo tanto, a este primer arco le doy una calificación global de 7,7. Es fácil de leer. Bien amigo, ya sea que hayas leído o no estos títulos, relataré su historia a continuación. Recuerda suscribirte a este canal si quieres ver más videos como este. El arco comienza llevándonos a un teatro en Turín, donde Dick salva a una representante asesinada por un miembro del culto Cobra. Aquí ya se nos muestra a Nightwing trabajando para el parlamento de los búhos, ya que como se vio en el respectivo One Shot, los búhos le obligan, amenazando con hacer explotar la cabeza de Demian. Por supuesto, estos no saben que Dick se las arregló para liberar al muchacho y ahora se ha infiltrado en el parlamento bajo su propia voluntad. El parlamento de los búhos le encomienda una tarea, ir hasta el culto Cobra en Moscú. Allí debería trabajar con un mercenario pagado por el mismo parlamento, el misterioso Raptor. En Gotham vemos a Nightwing quien va a buscar a Batman en busca de consejo, pero Batman se niega, alegando que Dick debía tomar sus propias decisiones y hacer esto por su cuenta. También volvemos a ver matices de romance entre Dick y Barbara Gordon. Esta preocupada le dice que debe regresar y Dick se compromete a traerle un presente cuando regresará de Rusia. En Moscú, Dick confronta a un grupo de miembros del culto Cobra, robándoles un portafolio. Más adelante Nightwing es confrontado por Raptor y este se niega a trabajar con aquel hombre. Entonces Raptor le da una paliza a Dick y le dice que los métodos de enseñanza de Batman lo han hecho débil. Raptor le dice que deben interceptar a un barco del parlamento que ha sido secuestrado por el culto Cobra. Nightwing accede a trabajar en equipo. Ambos retoman el barco, no solo enfrentando a soldados de Cobra, sino también a una bestia marina y a zombies con criaturas en su interior. Eventualmente, Nightwing se da cuenta que aquel barco estaría lleno de refugiados, pero no puede salvarlos, ya que estos serían propiedad de los búhos. De regreso en Grecia, el parlamento está complacido y les asigna a la pareja una nueva misión. Dick no quiere seguir trabajando con Raptor, ya que según él, este sería solo un mercenario que haría cualquier cosa por dinero. Pero Raptor le revela que él también quiere destruir al parlamento, por lo que deben trabajar juntos. Dick accede. En Noruega, Nightwing y Raptor están en busca de Newt Ruth, un hombre obsesionado por los laberintos y puzzles, quien poseía los planos de algo que el parlamento estaría construyendo en Grecia. Cuando los dos están a punto de entrar a la casa de Ruth, aparece Batgirl, quien, preocupada ya que Dick no había acudido a una cita que tenían, se sorprende al ver a Dick Grayson trabajando con un criminal. Nightwing trata de explicarle, pero Barbara piensa que Dick estaría tomando esa lucha como algo personal. Los tres se infiltran en la casa de Ruth, superando laberintos y desafíos. En cierto momento, Raptor se separa del grupo. Dick y Barbara se apresuran y cuando llegan a la sala de Ruth, este había sido asesinado por Raptor. Los búhos revelan entonces que esto solo había sido otra prueba para doblegar a Nightwing, pero se nos revela que en realidad Raptor no había asesinado a Ruth, ya que este solo se había hecho pasar por muerto. Batgirl se va a molestar de allí y ahora Nightwing y Raptor deben volver a Grecia a presentarse ante el parlamento. Pero de camino allá, Raptor le enseña a Dick su base en Turquía, donde tendría captiva a la doctora Levíticos. La doctora Levíticos sería la responsable de la creación de algo llamado el libro de la sabiduría. Esta habría utilizado sus conocimientos en física y medicina para ser inmortal trabajando para la corte de los búhos en Gotham. La doctora accede a ayudar a Dick a cambio de que la pongan en un lugar fuera del alcance del parlamento. Esta les dice que el libro de la sabiduría estaría compuesto por Electrum Coins, creadas por ella, monedas en cuyo interior se hallaría información incriminatoria de los búhos. En Grecia, el orador del parlamento recibe a Nightwing y Raptor y les habla acerca de su plan de crear una nueva nación cimentada sobre refugiados. Más adelante Nightwing y Raptor liberan a los refugiados. Mientras tanto, vemos que el orador ha experimentado con su propio cuerpo, para asimilar DNA de animales. Este ahora, haciéndose llamar Moloch, ataca a los héroes mientras los refugiados escapan. Siguiendo el laberinto, Dick y Raptor llegan hasta una cámara donde se hallaría el libro de la sabiduría. Nightwing toma el libro y huyen. Cuando llegan a la puerta de la salida del laberinto, Raptor se sacrifica y ayuda a escapar a Nightwing del parlamento, sin antes revelar que este también habría pertenecido a un circo y que posiblemente habría conocido a la madre de Dick Grayson. Nightwing escapa hacia el mar, donde lo estaba esperando su amigo de Spiral, Tiger, junto a los refugiados. De regreso en la Batcave, Batman confronta a Dick, ya que Barbara le habría hablado acerca de su amistad con Raptor. Bruce le dice que no debe confiar en criminales y que debió haberlo llevado ante la justicia, pero Dick le recrimina que en realidad Batman no confía en nadie y que había hecho las cosas a su manera tal y como él lo había dicho. Por último, vemos a Raptor, quien en realidad trabajaba para el culto Cobra. Este le lleva a Lady Ive el libro de la sabiduría, ya que este habría engañado a Nightwing y ahora Spiral tendría solo una réplica para ir a por el parlamento. Y eso es lo ocurrido en el primer arco de Nightwing. Recuerda suscribirte para más contenido como este. Si deseas que narre alguna historia en particular de Revert, déjamelo saber en los comentarios. Bien amigo, ya para finalizar, darte las gracias por ver este video. Like si te ha gustado. Nos vemos en la próxima.